Música Ok, te laten las motocicletas, y seguro tienes sus favoritas, pero ¿te has puesto a pensar cuáles son las mejores motocicletas de los últimos 10 años? Pues justo esto exploraremos en este video. Hay que decir que fue una década muy movida, con grandes aportes tecnológicos y en materia de diseño, por lo que quizá veas que se queda fuera más de una belleza que llevas en el corazón. Revisaremos año por año las motocicletas que consideramos las mejores, ya sea porque marcaron tendencia, expandieron fronteras en sus respectivos segmentos o simplemente no se enamoraron en mayor medida. Antes de comenzar, te recomiendo que le des click al botón de suscribirse para que sigas viendo contenido entretenido, divertido y de calidad sobre nuestros amados vehículos. Empecemos con el año 2010. BMW S1000RR Hasta la década pasada, manejar una motocicleta mil centímetros cúbicos era una locura. Tenías que ser o un verdadero profesional o un verdadero demente para subirte a una Yamaha R1 2007 y darle gas a fondo. La primera ultra deportiva de BMW es la S1000RR, que gracias a sus asistencias electrónicas, rápidamente se ganó la popularidad de ser la mejor del segmento y más importante, de permitir que cualquier biker manejara un misil. Era devastadoramente potente, pero además fácil de conducir, esto gracias a su paquete electrónico, que era mucho más avanzado que el de sus rivales. Su manejo responsivo y fiel la hacen verdaderamente una extensión del biker. Aún en la tercera década del milenio podemos ver estas motocicletas zumbando entre las curvas de la montaña. Menciones sonoríficas de 2010, Ducati Multistrada 1200c y Honda VFR 1200f. 2011 Ducati Diabelle Decidida a competirle directamente a la Yamaha V-Max y a la Harley Davidson V-Road, y de hecho, apoderándose del segmento como antes lo hizo con la Multistrada en las Sport Touring, Ducati llega una vez más en 2011 revolucionando las cosas con su Diabelle, como una Monster pero en esteroides, y concierto parecido a Sylvester Stallone, es como la describió Ducati en su presentación. La interpretación de una motocicleta custom, por la que quizá es la mayor manufacturera de deportivas en el mundo, Ducati. A diferencia de una moto custom más típica, tiene el motor de una verdadera deportiva, erogando 162 caballos, que no le pide nada a las superbikes de esos años. Una propuesta que no se parece nada a lo que existía en el mercado. La Diabelle es un imán de miradas, con la potencia suficiente para amar la pista, retadora y divertida. Si te haces con una de estas, llevarás tus niveles de intimidación a alturas peligrosas, y encima la puedes pedir en fibra de carbón. Menciones honoríficas de 2011, Camille 600GT y Triumph Tiger 800. 2012, Kawasaki ZX-14R. Con el inicio del milenio, las marcas de superdeportivas hicieron un pacto de caballeros, para no poner en riesgo la vida de sus bikers. Pactaron en dejar de buscar que sus motocicletas superaran el límite de 300 km por hora. Sin embargo, nadie dijo nada sobre qué tan rápido podrían llegar a ese límite, ¿verdad? Es así como la carrera armamentística en el liderazgo del mercado se enfocaría en aceleración pura. En 2006, Kawasaki toma el liderazgo con su ZX-14. En 2008, responde Suzuki con la aclamadísima Hayabusa. Y tras un breve periodo de tranquilidad, en 2012, Kawasaki golpea de nuevo con la ZX-14R y sus 1,441 cm3. Y parece que de este golpe, Suzuki no se para. Al menos de momento. La producción de la motocicleta más potente del momento y con un retoque necesario al diseño que el público ha aprendido a amar, la ha convertido en un clásico instantáneo. Mención honorífica de 2012, Ducati Panigale 1199. 2013 BMW R1200GS La BMW R1200GS es una de las motocicletas mejor vendidas de todos los tiempos. ¿A qué le podemos atribuir ese éxito? ¿Es la motocicleta más rápida? No. ¿La más bella? Debatible. ¿Es la más económica de su segmento? Definitivamente no. Lo que podemos asegurar de la R1200GS es que es la moto aventurera por excelencia. Más que otra cosa, la aventura es un sentimiento que te acompaña desde que te montas en esta magnífica máquina de diversión, ya sea que la uses para off-road, para hacer kilómetros de carretera o simplemente para que te lleve a una Starbucks. Siempre estará lista para ti y te aseguro que te sacará una sonrisa tras su manillar. Destacan sus elementos refinados como el motor boxer con transmisión final de cardán, su suspensión, una combinación de dos clásicos de BMW, el telelever adelante y paralever con basculante monobrazo y amortiguador central atrás. Además de sus asistencias electrónicas de punta, ABS y control de tracción, y con el sello de garantía que BMW se ha sabido ganar. La R1200GS es verdaderamente una porque se me hinchan los pistones motocicleta, que se ha convertido en un icono de la marca y un modelo a seguir para sus competidores. Menciones honoríficas de 2013, Kawasaki Z800 y Kawasaki Ninja 300. 2014 Yamaha MT-07 2014 es un año difícil para elegir a su mejor moto, ya que salieron la R90 de BMW, la cual inició la moda por las motos neoretro, y la KTM 1290 Super Duke, la cual revolucionó a las Nakeds al crear una de las motos más brutales y hermosas jamás creadas. Sin embargo, es una más amigable la que consideramos la mejor de este año, por lo revolucionaria y alcanzable que fue la MT-OFZ07 cuando salió al mercado en 2014. Quizás 75 caballos de potencia del motor CP2 de Yamaha no suenan demasiado, y el hecho de que no trajera ninguna asistencia electrónica era bastante criticable. Pero la diversión, estilo y facilidad de manejo que daba esta moto cuando salió era simplemente insuperable. Esto aunado al precio irrisorio que tenía en sus primeros años, algo así como menos de $7,000 dólares actuales, hicieron que esta sea una de las motos más cotizadas en las calles. El paquete perfecto de diversión citadina. 2015 Kawasaki H2R Si te gustan las motos, seguro ya estabas esperando esta. Kawasaki tomó a todos por sorpresa en 2015 al sacar la que podría ser la motocicleta más épica del milenio. ¿Y qué la hace tan épica? Te estarás preguntando. Que tiene un supercargador que le ayuda a generar potencias que llegan hasta los 310 caballos de potencia en su versión H2R, que de hecho cabe resaltar que es específica para circuito. Existe una versión legal para la calle que eroga únicamente 200 caballos, la cual la verdad no está nada mal. Quizá esta H2R de hecho está inaugurando su propio segmento, ya que no hay otra marca que siquiera está intentando emular lo que ha hecho Kawasaki al crear la primera moto sobrealimentada de producción, que además como dato curioso, el logo que utiliza esta motocicleta no es la típica K que usan el resto de sus motos, eso sería demasiado mundano. En vez, utilizan un antiguo logo de Kawasaki Heavy Industries, la matriz de Kawasaki, la cual la usaba en los 60s en sus buques y aeronaves. Y la mención honorífica, Ducati Scrambler. 2016, Honda Africa Twin. Iniciemos con la mención honorífica, la Milwaukee 8, digo, el Milwaukee 8, porque de hecho este es un motor, o mejor dicho, una gama de motores que Harley Davidson ha comenzado a utilizar y que por fin la ponen en línea con el nuevo milenio. Son muy buenos en realidad. Pero la moto que se lleva a las palmas es la Honda Africa Twin, que no solo vuelve a poner a Honda en la élite de las motos doble propósito, sino que ha empujado una revolución del segmento, tanto así que ha motivado a la renovación de gamas como la Triumph Tiger 800 y la BMW F800GS. Pero, ¿qué fue lo innovador? Un equilibrio perfecto en potencia y tamaño del motor, ni muy poco como algunas del segmento de las 800, ni demasiado peso como en el segmento de las 1200. Además, unas prestaciones off-road similares a las vistas en la Africa Twin original, que devoraba el Dakar a finales de los años noventas. ¿Una gran moto? Seguro. ¿Una pizca de nostalgia? Quizá también. 2017, Triumph Street Triple 765. Este año no entregó tantas innovaciones como otros, pero sí la actualización de modelos icónicos como el de nuestra mención honorífica, la Yamaha R6, que por fin se actualizó radicalmente después de casi 10 años, pero no lo hizo tan fuertemente como si la Street Triple 765. Primero demos un espacio a resaltar la importancia de la Street Triple. Ahora el término de motos naked quizá te parezca sumamente familiar, pero en 2007 que salió no lo era tanto. Esta fue la primera aproximación acertada de desnudar una motocicleta deportiva, la Daytona, y convertirla en un ícono. Luego tuvo varias actualizaciones, pero es hasta 2017 que recibe esta fuerte actualización que incluye más potencia, menos peso, mejores frenos, quickshifter, pantalla de color y un ligero rediseño. Sí, otros faros delanteros, porque parece que nunca acaban de agradar al público. ¿A ti te laten? 2018. Ducati Panigale V4. Brutalmente rápida. ¿Recuerdan cuando 200 caballos de potencia parecían el límite del segmento de las Superbikes? Pues Ducati se voló la barda. La potencia de su modelo base es de 214 caballos y de su versión más deportiva, 234. Una locura. Pero su mayor argumento lo vemos en su innovación y por atreverse a retar a la historia de su propia marca. Tradicionalmente, las motos deportivas de Ducati eran de dos cilindros en V. Esto venía sucediendo así desde los años 60's. Pero con la V4, bueno, te imaginarás que cambiaron la configuración a cuatro cilindros en V, que mantenían en exclusiva para su motocicleta de MotoGP, llamada Desmosedichi, además de algunas deportivas de edición limitada. Y de hecho hacer hincapié en lo altamente inspirada que está la V4 en la Desmosedichi. Su intención inicial era que prácticamente fuera una versión de calle de esta motocicleta. Peso pluma, potencia brutal y el estilo... Uy, esas branquias y alerones me vuelven loco. Pero a diferencia de esta moto, no tiene que durar solo una carrera o una temporada. Viene con sus dos años de garantía estándar Ducati. Mención honorífica de este año, Kawasaki Z900 RS y Ninja 400. 2019, Indian FTR 1200. Para este año, la competencia no es tan dura. Mención honorífica a la Yamaha GR3 por su bonito rediseño y a la KTM 790 Adventure, que de hecho ha logrado redefinir su segmento. Sin embargo, consideramos a la FTR 1200 de Indian como la mejor del año porque es altamente propositiva. Primero que nada, considerar que es una marca que hace motos custom y que no es sino hasta esta misma década que retomó producción en serio. Haciéndolo tan bien que ha hecho sudar en frío a la propia Harley Davidson. Y además, tomar en cuenta que esta es su primera iteración en motos de talante deportivo. Un motor de 1200 centímetros cúbicos con buena potencia y diseño inspirada en las Flat Track. Cosa que a casi nadie se le había ocurrido. Es decir, en un momento en el que todos estaban pensando en una Scrambler, llegó Indian con algo radicalmente distinto. ¿Estás de acuerdo con las elecciones de motocicletas para esta década? ¿Nos faltó tu motocicleta favorita? No dudes en escribirlo en los comentarios. Recuerda activar las notificaciones para que sigas viendo más de nuestro contenido. Nos vemos en la próxima y bye bye. ¡Gracias!